hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal pues miren el día de hoy les voy a mostrar vamos a colectar este semilla de pata de vaca si es que queremos tener un arbolito de esto en nuestra casa pues bueno miren como podemos ver como podemos ver miren esta es una vaina que dentro tiene las semillas de este bonito árbol que es la pata de vaca bueno miren como ven ya tengo aquí dos dos vainas que he cortado ya están este ligeramente secas es en el momento en que debemos de cortarlas porque luego abren y se empiezan a hacer este como unas que pudieran decirle este como una serpentina es cuando ya están abriendo las vainas para soltar las semillas yo las he colectado un poquito antes para que precisamente las semillas no caigan y poderlas este tener para germinarlas y posteriormente reproducirlas les decía miren es una vaina aplastada la que este tiene este el lo que da este árbol y dentro vamos a encontrar las semillas voy a abrir una para que veamos las las semillas como son miren vamos a abrir una como pueden ver aquí dentro miren están las semillas son unas semillas también que están este aplastadas y estas son las semillas que nos van a servir son las semillas que nos van a servir para para germinarlas y obtener nuestros nuestro árbol o nuestra nuestro árbol de pata de vaca bueno estas semillas las vamos a germinar aquí vamos a obtener nuestro árbol de pata de vaca este posteriormente en otro vídeo les voy a mostrar cómo las vamos a germinar y pues este una si no pueden colectarla de esta manera pues nada más estén atentos a cuando el árbol esté tirando las semillas ya que las vean tiradas recogerlas recolectarlas y éstas las vamos a germinar para poder obtener este nuestro árbol de pata de vaca bueno amigos esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo si les gustó el vídeo denle me gusta compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para apoyarme nos vemos hasta la próxima chau